Eva, Eva, ¿es cierto que tú mandaste a mi papá a la cárcel? ¿Es verdad eso? Laurita, princesa, las cosas no son como tú crees. Vamos, Eva, ¿por qué te cuesta tanto trabajo decirle la verdad a la niña? Tú no te metas en esto, Diana. Me meto porque acabo de presenciar cómo la policía se llevaba a Daniel, esposado, como si fuera un vulgar delincuente. Fuiste tú quien lo mandó a arrestar. Eva, ¿por qué hiciste eso? Mi papá es muy bueno, él sería incapaz de hacerle daño a nadie. Yo lo sé, mi amor, en el fondo de mi corazón yo sé que eso puede ser cierto, pero desafortunadamente hay cosas que lo inculpan de haber hecho algo muy feo. No le hagas caso, Laurita. Estoy segura que ella lo que quiere es vengarse de tu padre, porque se casó con otra y a ella no le importa que tú estés sufriendo las consecuencias. Eso no es verdad y tú cállate que no sabes lo que dices. Yo no quiero que me separen de mi papá, Eva. Por favor, sácalo de la cárcel. Mi amor, yo no puedo. Yo quisiera... Entonces es cierto lo que me dijo Liliana. Eres mala, muy mala. Y por eso prefiero no verte otra vez. Laurita, Laurita. Tío, tío. Tienes que sacarme de aquí, Cristobal. No te preocupes, Daniel. Ya estoy trabajando en tu caso. Ahora solo necesito saber qué le has dicho a la policía. Pues nada. Quisieron interrogarme cuando llegué, pero les dije que quería a mi abogado y fue entonces cuando te llamé. Hiciste bien, hiciste bien. Ya le pedí al juez tu audiencia para solicitar tu libertad bajo fianza. Pues haz lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí lo antes posible. Cuenta con eso, Daniel. Cuenta con eso. Es que yo no entiendo por qué Eva me acusó, por qué me está haciendo esta infancia. Cálmate, Laurita. Por favor, no llores más, mi vida. Vas a ver que todo se va a resolver. De veras. Mi papá no es malo. No es malo. No, mi amor. Tu papá es un hombre maravilloso. La que es mala es Eva. Ella le quiere hacer daño no solo a él, sino también a ti. Un momento, señorita. Eso no es cierto. Yo la conozco muy bien a Eva y sé que la quiere muchísimo a la niña. Pues no parece. Porque si Daniel se va a la cárcel, la niña se va a quedar sin su padre. Sola. Mira, como Victoria está enferma, lo más probable es que a la pobrecita la manden a un instituto de cuidado de menores. A Eva no le importa lo que me pueda pasar. Yo pensé que nos quería mucho. Pero ya vi que estaba equivocada. A estas horas ya Daniel debe estar preso. Dios mío. Tú sabes que no me quedo de otra más que denunciarlo. Yo juré vengar la muerte de mi padre. Esa venganza está destruyendo la felicidad de Laurita, la de mi hijo y la mía también. Dios mío. Tú sabes que yo no abandoné a mis hijas. Ayúdame para que me acepten. Tú me concediste la dicha de encontrarlas. Me hiciste el milagro de ponerlas en mi camino de nuevo. Ahora te suplico que hagas algo para que me crean. Para que sepan que todo lo que les he dicho es verdad. Salud. ¿Estás contenta? Contenta, te quedaste corto. Estoy feliz, feliz toda mi vida. No sabes, he soñado con tener esta oportunidad de cantar profesionalmente. Y ahora por fin se me va a dar. Ya ves, los sueños sí se hacen realidad. Pero tengo una duda. ¿Cómo es posible que con la voz que tienes y con lo guapa que eres, bueno, ninguna otra isquera te haya contratado antes? Es que en realidad yo no me había animado a intentarlo hasta que conocí a Giorgio. Ahí fue el que me dio el empujoncito que me hacía falta. ¡Guau! Pero entonces, ¿en qué estabas trabajando antes? En algo que me hacía muy infeliz. ¿Tanto así? ¿Y a qué te dedicabas? Atención al público. ¿Y por relaciones públicas? Ángale. Oye, qué exquisita está la cena. Pruébate tú. Prué. ¿Qué onda, jefe? ¿Qué? ¿Me mandó a llamar o qué? Así es, Tony. Ay, qué padre. ¿Qué, tiene un nuevo trabajito para mí o qué? No, Tony. Nada que ver. Ya no hay más trabajitos para ti. ¿Cómo? ¿Qué, usted me está despidiendo o qué? Despídete tú. ¡Te voy a matar, imbécil! Te voy a matar. Te vi besándote con Alicia. Te escuché ponerla en mi contra. Y esa traición, me la pagas. ¿Escuchaste? Me la pagas. ¿Por qué hizo esto, Dios mío? ¿Por qué Eva inventó esta locura para encerrarme? ¿Cómo puede acusarme de la muerte de su padre? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir haciendo daño? Villanueva, tienes visita. ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Una parte! ¿Te acusarte? ¡Escuchaste! ¡Suscríbete! ¡Escuchaste! Yo no he traicionado a nadie. ¡No quiero ser imbécil! Pues es cierto, es cierto, yo besé a Alicia. Y también es cierto que fui y le advertí que eras un tramposo. Le dije que todo es una mentira. Pero vamos a sincerarnos, vamos a hablar aquí de hombre a hombre. Si alguien es traidor aquí, ese eres tú. Yo te lo voy a recordar, Alicia era mi novia y tú me la robaste, maldito traidor. Escúchame bien. Ella te dejó porque yo valgo mucho más que tú. Soy mejor que tú en todo. Y no sabes cuánto la disfruto en la cara. ¡Muérete, maldito! ¡Muérete, maldito! ¡Muérete! ¡Te vas a morir, maldito! ¡Muérete con Alicia, maldito! ¿Qué es esto, Eva? ¿De dónde sacas que yo maté a tu papá? Nunca olvidé el auto que lo atropelló. Un deportivo rojo, inconfundible. ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Que me enteré que tú eres el dueño del auto y tú lo venías manejando el día del accidente, Daniel. ¡Muérete! 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 ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No quiero peleas aquí! Voy a acabar contigo. ¡Tú y cuantos más! ¡Tú y cuantos más! ¡Te voy a matar! ¡No, te tengo miedo, Leonardo! ¡Llévatelo! ¡Te tengo miedo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Espuérdelo contigo! ¡Llévatelo! ¡Yo nunca he atropellado a nadie, Eva! ¡Te juro que soy inocente! ¡Te lo juro por nuestro hijo! ¡Tranquilo, Villanueva! No es para otra respuesta tuya, Daniel. Tiene que haber sido otro coche idéntico al mío. Yo no manejo el único deportivo rojo, Eva. ¿Cómo puedes creer que fui yo? ¿Cómo puedes creer eso de mí? Pues mi corazón se dejaba a creerlo, Daniel. Por eso nunca te denuncié. ¿Y entonces por qué lo hiciste ahora? Porque existe un testigo que asegura que tú eres culpable. Eva. ¿Me puedes explicar qué fue lo que pasó con Tony? Para que tengas tantas ganas de matarlo. ¿Eh? ¡Eso es imposible, Eva! ¡No pueden haber testigos! Si yo nunca atropellé a nadie, te lo juro. Pues sí existe uno. Y lo vas a enfrentar el día del juicio, Daniel. Pues tu testigo y todos los que tengas son falsos. Tú lo que quieres es incriminarme por lo de tu papá para separarme por siempre de mi hijo. No. Yo sé que tú no te robaste a Pablito. Sé que fue Victoria. Te lo iba a decir esta mañana y te iba a enfrentar por lo de mi padre. ¡Pues esto es mentira! De ser así yo no estaría aquí encerrado. ¡Las cosas tomaron diferente dirección! Y cuando me di cuenta era muy tarde, Daniel. Espérame. Eva, por favor, tienes que creerme. Soy inocente, Eva. Esperen Dios y el fin. Porque esa es la razón por la que no me casé contigo, Daniel. ¡Eva! Es por eso que no podemos estar juntos. ¡Eva! ¿Qué estás diciendo? ¡Eva, por favor, tienes que creerme! ¡Soy inocente! ¡Eva, por favor! ¡Para no me hagas esto! ¡Eva! No se puede saber que te causa tanta gracia. Que tú... Que tú quieras deshacerte de Tony porque lo encontraste besándose con tu amante. ¡Por Dios! Deberías estar feliz porque gracias a él te puedes quitar a esa mujerecita de encima. Yo me libro de Alicia cuando a mí me dé la gana. Y no voy a permitir que eso don nadie me la quite. ¿Está claro? Tú no comes ni dejas comer. Bueno, bueno, ya, como sea. Pero quiero a ese imbécil muerto. A mí me importa un comino lo que tú quieras. Ese muchacho es importante para mi organización y no lo voy a mandar a matar simplemente porque tú lo quieras por un lío de faldas. ¿Qué pasó con Daniel? Me muero de finos de saberlo, Eva, por favor. ¿Qué? Está bien, siéntate. ¿Pudiste hablar con él? ¿Eh? Se arreglaron las cosas entre ustedes, Eva. Dime, por favor, que sí. No, no se arregla. Uf, pero ¿qué necesidad la tuya? Tú y yo sabemos que todavía lo amas. Así que, por favor, no me hagas creer lo contrario, Eva. Ay, Alicia, ¿tú te acuerdas del día que llegué a la pensión y que estaba muy mal, me encerré en el cuarto, no quería hablar con nadie? Pues, claro. Un día antes de tu boda con Daniel, ¿no? A la mañana siguiente, en vez de irte a la iglesia a casarte, te fuiste como loca, como loquita, Eva, desapareciste. ¿Cómo no me voy a acordar? También te acuerdas cuando te vi y te dije que en cuanto se aclarara lo del dinero yo iba a denunciar a Daniel con la policía. Pues, sí, pero no me dijiste de qué lo ibas a acusar. De la muerte de papá. ¿Qué? Sí, Alicia. Él es el dueño del auto que mató a papá y Leonardo me asegura que él es culpable. No. Ay, Eva. No. No lo puedo creer, no me puedo. No me cabe en la cabeza que Daniel sea el asesino de mi papá. Yo sé, yo sé. Tú no sabes cómo me negué a esa idea y luché y cada vez que él iba a denunciar algo me detenía, Alicia. Y ahora, Leonardo, pues, espero que se compruebe su inocencia. ¿Sabes quién también insiste en hacerse la inocente? Mi mamá. Fue buscarme otra vez a la agencia. Y otra vez trató de convencerme de que mi papá nos robó y nos alejó de ella. Atreve. Mañana mismo voy a hablar con ella. Yo voy a decir que nos deje en paz de una vez por todas. ¿Falta mucho, hermano? No, señora. Ya estamos llegando. Villanueva, tienes visita. Gracias. Cristóbal, ¿qué has podido averiguar? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? Ya conseguí la audiencia con el juez para tu fianza. Y tengo noticias para tu casa. Más despacio, Hermando, por favor. Sí, señora. Mire, esta es la casa donde vive la señora Débora. Solamente quiero, quiero pedirte una cosa. Que ni por un momento se te olvide que tú y tu hermana son lo más grande que tengo en la vida, hija. Las quiero más que a mí mismo, hija. Pase lo que pase. Nunca las voy a dejar de querer. Nunca. ¿Qué pasa, papá? Nada, mira, la casa es esa. Eras el dueño del auto y lo vendiste un poco tiempo después del accidente. Es como, como deshacerse de la contra. Es el testimonio bajo juramento de Leonardo. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Él es el testigo de Eva. No puede ser lo que estoy pensando. ¿Ocurre algo, señora Eva? Mañana necesito llevarte conmigo a un lugar. ¿A dónde? Al mismo lugar que fui hoy. ¿Te acuerdas que en el pueblo te dije que pronto ibas a entender la razón de nuestro viaje a Los Ángeles? Sí. Pues mañana en la tarde lo vas a entender, hija. ¿Y Alicia? No. No le digas nada todavía. ¿Pero por qué? Porque tú eres la mayor y quiero que seas tú la primera en saberlo todo. Ya entiendo, papá. Esa es la casa donde me traías acá el día. Tú querías... ¡Te lo juro! ¡Cálmate, Daniel! ¡Cálmate! Ahora lo más importante es que yo trabaje en tu libertad bajo fianza. Sí, sí, sí. Tienes razón. Voy a darle seguimiento a eso, ¿eh? Tienes que sacarme de aquí cuanto antes, Cristóbal. Tengo que ir a mi casa a ver a mi hija. Ella está sufriendo por todo esto. Ándale, mi niña, por favor, toma tu leche. Anoche te fuiste a dormir sin cenar y eso no está bien, Laurita. No quiero nada hasta que no regrese mi papá. Pues, ¿sabes una cosa, mi niña? Si tú no comes, tu papá se va a entristecer mucho porque va a pensar que estás muy débil. Y tú no quieres eso, ¿verdad? No. Entonces, hazme caso. Ándale, toma tu leche, mi amor. Así cuando él regrese te va a ver bien. ¿Y cuándo va a ser eso, Jackie? ¿Cuándo va a volver mi papá? Pues muy pronto, mi amor, ya lo verás. Va a ser muy pronto. Está bien, pero una cosa sí te digo. Nunca voy a perdonar a Eva. ¡Nunca! Enseguida le aviso a la señora de hora que usted llegó. Pase, por favor. Gracias. No hace falta, Vanessa. Buenos días, Eva. Buenos días. ¿Te ofrezco algo de tomar? No, gracias. Vanessa, déjanos solas, por favor. Sí, claro. Siéntate. Hola, Victoria. Ya me dijo Daniel que estás enferma. ¿Te sientes bien? ¿Tú quién eres? ¿Te conozco? Claro que sí. Yo soy tu mejor amiga. Liliana, ¿no me reconoces? ¿Mejor amiga? Sí. ¿Entonces viniste a jugar conmigo? No, linda, no, no necesariamente. Más bien vine a decirte que jamás pensé que ibas a ser tú misma la que me ibas a ayudar a sacarte de la vida de Daniel. En serio, amiga. Muchas gracias por el favor. Estoy loca, pero no sorda. Exactamente. No estás loca, estás fingiendo. Yo lo sabía. Por tu tono de voz cuando me llamaste, pude adivinar que estabas molesta conmigo. Sí. Bueno, supongo que es porque Alicia me contó que fue porque fui a verla a la agencia. Sí, me lo dijo. Discúlpame, pero si lo hice es porque no pienso darme por vencida hasta que ustedes dos me crean. Simplemente no puedo hacerlo. Señora, yo... Eva, Eva, yo no las abandoné. Tienes que creerme, mi amor. Yo las amo con toda mi alma. Son mis hijas, por Dios. Desde el momento en que regresé a la casa y vi que ya no estaban, me la he pasado contratando detectives para encontrarlas. ¿No tienes idea cuánto he sufrido desde que tu padre me las quitó? Tenía que hacer esto, Lilia, ¿no entiende? Si no le hago creer a Daniel que estoy loca, ya me hubiera corrido de la casa. Sí, me lo imaginé desde que me enteré. Te conozco, Victoria. Algo tenías que inventarte para moverle el corazón a tu marido. Ah, pues sí. Pero no creas que ha sido tan sencillo. Al principio no me creía. Así que me robé al hijo de Eva para convencerlo de mi desequilibrio mental. ¿Qué? ¿En serio? Qué bárbara. Debo felicitarte. Tú sí que sabes montar un buen teatro, ¿eh? Sí, pero el problema es ahora cómo termino la función para poder estar al lado de Daniel. Tengo que hacer algo. Tengo que ayudarlo a luchar contra esa víbora. Yo te dije, te dije desde un principio que si la eliminabas a tiempo todo iba a estar bien, pero no me hiciste caso. Te dije que tu enemiga era ella, no yo. Pues sí, pero todavía no es tarde para eso. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. ¿Tienes algún plan? No. Todavía no. Yo sé el dolor que se siente la desaparición de un hijo. Lo viví en carne propia. ¿Qué dices? Sí, Victoria parece ser que perdió la razón y en su locura entró a mi casa y se llevó a mi niño. Gracias a Dios no le pasó nada y está conmigo. Pero qué barbaridad, yo no sabía nada de eso. Sí, yo, yo venía con toda la intención de decirte que no quería creer tus mentiras, que no dejaría que siguieras ensuciando la memoria de mi papá, que los dejaras en paz. Pero cuando llegué aquí a tu casa me di cuenta que estaba equivocada y que yo sé que tú siempre nos has dicho la verdad. Esto tiene que ser un milagro que Dios me ha concedido. ¿De verdad me crees? Sí. Y compréndeme que si no lo dije antes es porque es como si hubiera aceptado que mi papá no era el hombre bueno y noble que yo conocía. Te comprendo, hija. Pero cuando llegué a tu casa es como si algo me hubiera abierto los ojos y cuando entré a la calle y te vi aquí me di cuenta que este es el lugar que mi papá me traía el día que lo mataron. Y luego recordé otras cosas que me dijo antes de morir. No, Eva. No te creas. Yo he sido muy egoísta con ustedes. ¿Por qué dices eso, papá? Porque tú y tu hermana tienen derecho a cosas que yo... No entiendo. Algún día lo vas a entender. Mira, papá, no sé qué quieres decir, pero lo que sí te puedo decir es que te tengo a ti, a la tía Matilda, a Alicia y eso es suficiente para estar contenta. Así que ahora, un taquito, dale, mira. ¿Y tu mamá, Eva? Mi mamá nos abandonó cuando éramos pequeñas. Te dejó por otro, papá. Y desde entonces tú te has ocupado de nosotras. Solo tú te mereces nuestro amor. No, hija, la verdad es que Débora, ella, tu madre... Mi madre se olvidó de nosotras. Y hace muchísimo que Alicia y yo nos olvidamos de ella. Hermana, por favor, ya. La decisión está tomada. Ahora, por favor, ayuda a las muchachas a recoger sus cosas. Porque nos vamos a ir a otro lugar. Pues no, no es justo, papá. Alicia y yo merecemos una explicación. En México nos cambiabas de lugar a cada rato. ¿Y aquí también? ¿Qué está pasando, papá? Les prometo que muy pronto lo van a hacer. Él nos quería reunir, mamá. Es por eso que nos mudamos a esta ciudad. Esa es la única explicación. Él estaba arrepentido, estoy segura, estoy segura de eso. Y ahora entiendes por qué nunca me iba a dar por vencida. Dios me hizo el milagro de recuperarlas. Perdóname, mamá, perdóname por juzgarte de esa manera, por dudar de ti. Perdóname, mamá. Perdóname. 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 Daniel, lo siento mucho. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que le di un golpe a tu coche. ¿Cómo? Pero estás bien. ¿Te pasó algo? Tranquilos, tranquilos que no me pasó nada. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Por supuesto. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no me di cuenta antes? No me di cuenta. Vi unas plantas, perdí el control y... Y bueno, eso es todo. Bueno, ya, hubo un accidente. Nadie se va a morir por eso, ¿verdad, mi amor? No, claro que no. No te preocupes. Ya ves, mi amor. Tranquilo. Eso le pasa a cualquiera. Bueno, Daniel, quiero que sepas que yo no voy a estar en cargo de todos los gastos. Disculpa, no sabes lo mal que me siento. No, ni lo digas, ¿eh? El coche está asegurado y no hay problema. ¿Pero qué? Fue muy fuerte. No, no, no. Nada, fue solamente un rayón. Si quieres, vamos y lo vemos. Ay, no, 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 no. Lo vemos cuando nos vayamos. No dejemos que un incidente tan tonto nos echa que levantar. Tienes razón. Ay, bueno, chicos, ya. Ya tenemos el tequila aquí. Vamos, Daniel, a hacer tus margaritas famosas. Oye, hombre, de veras, olvídalo. Luego nos arreglamos. Dios mío. El que mató al padre de Eva fue Leonardo. Él es el asesino. Ay, hija, al escucharte decirme mamá de nuevo, es para mí la dicha más grande del mundo. Para mí también. Y todos estos años te he extrañado mucho, mucho, muchísimo. ¡Chichón! Ya para, hermana, cómo no tienes una idea. Todavía no puedo asimilar que estés aquí diciéndome que me crees. Y todo el rencor que sentía por tu abandono era solo un mecanismo de defensa. Era mi forma de cubrir este amor tan grande que te tenía y las ganas de volver a verte, mamá. Pues ahora Dios nos ha dado la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Y te juro, te juro que lo vamos a aprovechar al máximo. Tienes razón. Quisiera que te fueras conmigo ahorita a la casa. Pero creo que tengo que hablar con Alicia y con mi tía. A mí también me parece lo mejor. Para Matilde va a ser un golpe terrible saber que su hermano sí me las quitó. Hola, Daniel. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Furioso. Ansioso por salir de este lugar. Me imagino, me imagino las ganas que debes de tener de reclamarle a Eva todo el daño que te ha hecho a ti y también a tu hija. ¿Cómo está Laurita? Muy triste, muy afectada por tu arresto, sobre todo muy dolida. Después de su conversación con esa mujer. ¿Ella habló con Eva? Sí. Cuando te llevaron preso se fue corriendo a su casa. Yo traté de detenerla, pero no pude. Pero no es posible. ¿Qué pasó? Daniel, no te quiero mortificar más, pero te juro que nunca, nunca había visto una niña llorar tanto. Esa actitud tan fea y tan negativa de Eva la destruyó emocionalmente. Verla sufrir a mí me dolió muchísimo. No puede ser. Yo estoy encerrado en este lugar sin poder hacer nada. Este asunto se tiene que aclarar. Tranquila. Yo estoy contigo. Ya me enteré que Eva tiene un testigo. Sí. Leonardo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo lo oyes? Él es quien está detrás de todo esto. ¿Fue él quien declaró en tu contra? Peor que eso. Él mató al padre de Eva. Lo atropelló con mi coche. Él es el asesino. Sí, yo lo sé. Ella va a defender la memoria de mi papá, pero va a tener que aceptarlo. Que mi papá se equivocó. Que tomó una decisión equivocada, que cambió nuestras vidas. Y no voy a negar que él fue un hombre amoroso y protector, pero no debió separarnos, mamá. Bueno, pero por lo que me has contado, él se dio cuenta de su error y trató de enmendarlo. Lo habría logrado si ese día no hubiera sido atropellado por... Eva, ¿tú sabes quién atropelló a tu padre? Sí. Lo sé hace mucho tiempo y no he querido aceptarlo. ¿Quién fue, hija? Leonardo me dijo que fue Daniel el que conducía el auto que atropelló a mi papá. ¿Daniel? Sí. Llamó a las autoridades y ya lo metieron preso, mamá. Renata. Dime. ¿Por casualidad escuchaste a dónde iba Eva esta mañana? No, ¿por? Porque no está en la oficina y no contesta su teléfono. ¿Usted puede saber qué es lo que te preocupa? No, no me preocupa nada. Solo quiero saber dónde está. A lo mejor decidió ir de nuevo a la cárcel para hablar con Daniel. ¿Cómo que de nuevo? Anoche fue a verlo. ¿No te dijo? No, no me dijo. Disculpa que me meta, pero para mí que Eva no está convencida de que él sea culpable. Y para serte sincera, yo tampoco. No, Daniel. Lo que acabas de decir no puede ser cierto. ¡Claro que puede ser! No sabes cómo pasaron las cosas, pero Leonardo está intentando incriminarme para que Eva me odie y de paso salvarse de la cárcel. Pero es que... Él es el que ha enredado todo haciéndole creer que yo atropellé a su papá. Listo, Daniel. Estás libre bajo fianza. Muy a tiempo, Cristóbal. Gracias. Ahora más que nada necesito mi libertad y tu asesoría. ¿Qué piensas hacer? Ir a cobrarle cuentas a ese miserable. Leonardo Arismendi es el verdadero asesino del padre de Eva. Necesito que tú me ayudes a probarlo. Vamos, Cristóbal. Mira, doña Marcela, estos son los modelos que están por contratarse. ¿Son los mejores? ¿Le gustan? Si los escogió Bruno, tira todo eso a la basura porque no me interesa ninguno. Como usted mande, don Marcela. ¿Y ahora qué hacemos? El nuevo católogo de la agencia está pautado para salir dentro de un mes, doña Marcela. Y no tenemos a nadie. No sé. Busca alguna otra opción cuanto antes. Tienen mi autorización para contratar a quien mejor te parezca. ¿De verdad? Sí, sí, Giorgio. Solo asegúrate que todos sean de mi gusto. Claro que sí. Retírate, por favor. Con permiso, doña Marcela. ¿Me traes otra botella, por favor? Marcela, Arismendi, dígame. Hola, querida esposa. ¿Te acuerdas de mí? Julio. No. Les encargo que empaquen todo muy bien, ¿eh? Ok, señorita. Mañana temprano viene un camión que se va a llevar todas las cajas y se va a llevar los muebles. No quiero ningún retraso. No se preocupe, tranquila. ¡No! Esto es una mala broma. ¡No, no puedes ser tú! ¡No! Sí, soy yo, Marcela. Y estoy vivo. ¡Vivo! ¡No! Eso no es posible. Tú estás muerto. Tú estás muerto, Julio, en el infierno. Tú no estás aquí. Estás muy lejos de mí. Tú no estás aquí. ¡Estás muerto! No, al contrario. Cada día, mujer, estoy más cerca de ti. Mucho más cerca, Marcela. No, no puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Eso no puede ser. Es que eso no puede ser. Eso no puede ser, Julio. Cálmate, cálmate. Cálmate, Marcela. Tiene que ser alguien que me quiera atormentar, que me quiera volver loca. ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Hola, mi amor. ¿Dónde has estado? Te llamé al celular y no me atendiste. Perdón, es que lo dejé en la camioneta de Armando cuando fui a ver a... ¿A quién? ¿A Daniel? No. A mi mamá. A Daniel lo vi ayer. Y fíjate que... por un momento sentí que... que me estaba diciendo la verdad. A ver, Eva. Cuéntame. ¿Qué te invento ahora? No, es que... me juró que él no mató a mi papá. Buenas. Buenas. Señorita, ¿cómo está? Estoy buscando al señor Bruno Lombardi. Eva, por favor. Ahora que por fin vas a poder vengar la muerte de tu padre, no puedes permitir que Daniel te confunda. Él atropelló a tu papá. Lo dejó tirado en medio de la calle, muriéndose. No sé, Leonardo. Mira, ahora que lo vi, que lo vi a los ojos y hablé con él, se veía tan... tan desconcertado, como sorprendido. No sé, no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo. Pues claro, Eva, claro. ¿Qué esperabas? Que te dijera, sí, Eva, yo lo maté. Por supuesto que te quiere hacer creer que es inocente. ¿Y si de verdad lo es? No, Eva, no, no lo es. Y no dejes que esto te aturda. Eva, escúchame. No le falles a tu papá. A él lo asesinaron a sangre fría. Y tú juraste frente a su tumba, castigar al culpable. Eso nunca lo olvides. Nunca se me olvide. Entonces, entonces no te detengas. Sigue adelante, Eva. Convéncele de que Daniel jamás, jamás en su vida, va a confesar su culpa. Por supuesto que no lo voy a hacer. Porque no fui yo quien mató a tu papá. Y tú lo sabes muy bien, Leonardo. ¿Qué haces aquí, Daniel? Vine a aclararlo todo, Eva. Habla, Leonardo. Dile la verdad a Eva. Dile que no fui yo quien mató a su papá. Daniel, 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 perdóname, pero no me pidas que minta más. ¿Qué estás diciendo? Es cierto, es cierto que yo tenía esa muerte atravesada en mi conciencia. Es cierto. Me tenía indignado tu cinismo, tu descargo. No lo puedo creer. ¿Qué no puedes creer? No te hagas, Daniel. Me obligaste a callar, pero todo en la vida tiene un límite. Esto es increíble. ¿Qué? ¿Qué es increíble? ¿Que te haya delatado? ¿Eso es increíble? ¿Que haya decidido acusar a mi amigo de toda la vida? No, Daniel. Por ti cayó un crimen, un homicidio. La muerte del padre de la mujer que va a ser mi esposa. Eres un desgraciado. Acepta tu culpa. ¿Hasta cuándo piensas seguir negando? Hasta demostrar que eras tú el que iba al volante. Tú atropellaste a Ismael González. ¡Tú lo mataste! Adriancito, no te olvides de apuntar los globos. Mira que no hay fiesta de cumpleaños completa sin globos. Eso que ni qué, doña Justa. ¿Se acuerda en la fiesta de don Ricardo? Cómo Tony y yo pusimos un chorro de globos por todas partes. Ajá. ¿Y a él le encantó? Ay, doña Justa. Yo creo que este va a ser el mejor cumpleaños de mi vida. Y tú te lo mereces, mi amor, por ser un niño tan bueno y un estudiante excelente. Mira, mañana mismo nos vamos a ir juntos a comprarlo todo. Ahora dime, ¿qué quieres para comer ese día? Pues, ¿hooktoks? Sí, me parece muy bien. ¿Pero quién será esta hora? Voy a ver quién es. Tú revisa bien la lista para que no se nos olvide nada, Diana. Ok, estoy en mi cuarto. Ok. Lo siento, pero el señor Lombardi se fue del país y ya yo iba de salida. Ay, caramba. ¿Usted sabe dónde puedo localizarlo? No. ¿Cómo me dijo que se llama? No, todavía no se lo he dicho. Eugenio Manrique, yo soy agente de bienes raíces. Vine a averiguar si el señor Bruno estaba interesado en vender su propiedad. Pero creo que llegué tarde, ¿no? Así es. Sí. Bueno, si por casualidad lo ve o habla con él, dígale que yo tengo muy buenos clientes que darían una excelente oferta por su propiedad. Ahí está mi tarjeta, ahí está mi teléfono, dígale que por favor me llame. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita... Cruz. Melinda Cruz. Señorita Cruz. Muy buenas tardes. Gracias. No, Victoria. Todavía no quiero hablar contigo. Todavía no te perdono que te hayas acostado con Bruno. Y tú, maldito Bruno. Dondequiera que estés infeliz, el gallo te va a encontrar. Maldito. Hola, Justa. ¿Me permites pasar? No. Vete, vete, por favor. ¿Por qué me haces esto? ¡Vicente! Hola. Caramba, qué sorpresa. Mucho gusto, Ricardo. Adelante. Esta es su casa. Gracias. Con permiso, Justa. Qué amable. Adelante. Vamos a ver. Vamos a ver si realmente eres la señorita Cruz. No le creas, Seba. En cuanto yo supe que él era tu testigo, recordé el golpe de mi coche y cómo ocurrieron las cosas. Mi amor, mi amor, no dejes que te confundan. Ese día yo le presté el coche a Leonardo para que fuera a buscar tequila y él regresó muy nervioso. Me dijo que perdió el control y chocó el coche. Y luego se ofreció a pagar los gastos de arreglo para que yo lo reportara el incidente. Daniel, Daniel, ¿cómo puede ser que seas tan descarado? ¿Cómo puede ser capaz de culparme a mí? Él mató a tu papá, no fue culpa. Compruébalo. Anda, compruébalo. Demuéstrame lo que dices. Comprueba tú lo contrario. ¿Ves? Es como lo tienes pruebas. Ni tú tampoco. Eva, es su palabra contra la mía y tú vas a tener que decidir a quién le vas a creer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!